Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Gerard Piqué y Clara Chia continúan siendo uno de los principales focos de la prensa internacional y decenas de especulaciones han girado en torno a su vida privada, sin embargo la pareja sigue mostrándose bastante unida pese a las críticas, igualmente el famoso vidente Víctor Florencio conocido popularmente como el niño prodigio volvió a referirse recientemente en una entrevista con respecto a la relación de Piqué y su novia Clara Chia vaticinando que no van a durar por mucho tiempo, el astrólogo puntualizó en la revista People en español que el exjugador del Barcelona no está profundamente enamorado de Clara Chia quien según él va a tener muchos problemas y sufrirá por culpa de estas complejas situaciones que van a vivir, yo siempre lo he visto a él en un compromiso con ella, no siento que ahí haya amor, no siento que él esté enamorado de ella, incluso se van a acordar de mí, vamos a conocer otra amante porque no lo veo solo, manifestó inicialmente luego añadió, ella Clara Chia va a pasar muchos problemas, muchas contrariedades, pero a ella sí se le ve muy enamorada de él, Piqué tiene eso muy fuerte, que las mujeres son las que se enamoran de él, cabe recordar que el niño prodigio lanzó hace unos meses en ese mismo medio una fuerte predicción sobre el presidente de la Kings League y Clara Chia, en aquella oportunidad el vidente también recalcó que la pareja terminaría, me dicen que ahí hay mucho compromiso, no hay amor, él se siente muy comprometido con ella, la energía que siento es de compromiso porque es peligroso, se siente muy comprometido con ella, con la familia, como que siente mucha pena por ella, esa pareja no va a ningún lado, Piqué se siente obligado por todo lo que ha pasado, enfatizó, Florencio describió en aquel momento cómo sería la mujer con la que el exfutbolista español empezaría a salir en un futuro cercano y afirmó que ésta estaría relacionada con el mundo del modelaje, él va a estar con una rubia de otra raza, podría ser española también, pero tendría que ver con el modelaje, Gerard Piqué en decadencia con los años, porque la suerte y la luz se la traía Shakira, concluyó.